¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. How did you say that? I will do that again. I will throw myself away from the railway tender. If you want, I will throw that money. Don't be. Don't be. Leave me. Leave me. Leave me. Oh, Gupta, I don't need money. I should be scared of everyone. My name is the people. I'm scared of this. he como es resonante cantor y Tet spoto Which Basically ¡G NPC 3 Así es går bien dice Tu escuchas ¡Bien! 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 ¿Se escucha? ¡Ansari! ¿Vas ahora? ¿Vas a tu casa de este padre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me ha dado? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿No se puede ver el color? No ¿Y si es el color azul? He usado a lot more than a day, miren... Hey Chandra, ¿no es el color azul? ¿Por qué tiene tan tension con esto? Es como se me quedan con sentimientos... Oh... Eh... ¡Suscríbete! ¡Just de bien! ¡Se vede! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, está terminado con el video! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! y 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 Ay, ay. ¿Por qué tú Kate're aquí atentiando a thick 쪽ี่? Así muy costumable y es muy... También desig grappling. Elăm de wasaac while riding... skilador que él alaiz compra aック hopes to ingenier. Pero que se le daba de pes quar wherever es que el golpe de la policía. ¡Todo del mala! Ah, boss. Los policías. ¿cómo estás haciendo? Si te ha visto, te vas a sacarte. No, te ha gustado. No, vas a tomar leche. Ok, boss. Haz el. Vamos a ir. Yo, aquí estaba el boss. ¿Qué has visto? ¿Qué? ¡Ay, este es tu voz. ¿Vos? ¿Apó? No me has conocido. Sinema tiene un rato, la gente tiene conocido. Pero no hay side characters. Ahora, no hay police. No hay tensiones. Sir, ¿qué es? Cobra, sir. Cobra? Aquí hay el corazón, no hay en la foto. Aquí elimiento de la foto no hay. No, no hay, este número no hay. No, 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 no. No, 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 no. No, esto es como si puede. ¡No, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No parking. No parking. ¿Qué es el señor? ¡Chala! ¿Qué es el señor? ¡No parking en la blanca! ¡Eso es el señor! ¿Eso que ven a su board? ¿Qué es el señor? ¿Leo a su lado? ¡Las vas a estar en la maestra, ¡Ros vas a estar en la Krishna. ¡Sí! ¡Sreednagar colonie se lejos en el ásmalo en la tierra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te hagas? ¿Qué es lo que te hagas? ¿Te hagas una cigarra? es mi familia a o o a a a a a a a a ¡Adiós! ¿Qué es lo que es Jishaji? ¡Hey! ¡Cala de! ¡Jishaji! ¡Adiós! ¡Eco mismo, ¡vete! ¡Cala! ¡Cala, ¡cala! ¡Cala! ¡Adiós! 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 ¡Sí, ¡ponga! ¡Pongalia, ¡rasabas! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! saludo Ay, saludo ¡llado a sheriff! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, George. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy ailscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sanmate, ¡suscríbete al canal! ¡Shua, suda! ¡Hua, lauri! ¡Chute a la base de un a guy! ¡Ok, vos em all llamé ¿! Por favor. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deepepe, he forgot the bag. ¡Gracias! ¡Agala, tenemos! ¡Raju! ¡Certé aquí! ¡¿Eso es que es margoso? ¡Eso es margoso! ¡Eso es margoso! ¿Qué es eso? Sí, sí. Gracias, Hina. Hina? ¿Quién es este hombre? No sé. ¿Dónde está el hombre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ser tu amigo? ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se a alguien me lo sabe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Celabas! ¡Hasta! ¡Celabas! ¡Celabas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Oh, chau, 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 chau. Si Buen, cuasas chas, ¿qué le quiero? ¿Qué quieres que se hiciera? ¡Y si te ha llevado la ruta en una milla de millas de millones de millones de millones de millones! ¡Ey, pequeñita chas, pueden verlas en las tiernas! Si te ha vivido con tu su vida, ¿verdad? ¡Como! Si te ha llevado a millones de millones de millones, entonces la millones de millones todas me harán. ¿Aigo, señor P. ¿Qué es lo que se puede hacer? No hay un maldito, no hay un maldito. ¡Ello, llorando! ¿Como le dices de un maldito? ¿De este maldito de un maldito? ¡Vamos, Alguien! ¡Vamos, Alguien! ¡Vamos, Alguien! ¡Vamos! Los que los que vivan en la tierra están tan bien, que los que vivan en la tierra van a la vida con el maldito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién eres? ¿Quién es lo que me ha encontrado? Me ha encontrado auntie. ¡Vamos! 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 Adiós, ¡Vamos! 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 ¡ Scientists Sinh! ¿Y esta todo lo que representa? ¿Es ideal? ¡Vamos! ¡Ayostante! ¡La cuestión antes de concniejiré no cueste! ¡Debut hay! ¡Muchien listras! ¿Qué es? ¡Aven, hombre! y 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 Nuestro. ¡Eh,ани! ¿Estás en las cinco? ¿Verdad. 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 Verdad. ¿Verdad. ¿Verdad. Final. ¡Para final! ¡Eh,ани! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No podemos dar esa acción! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡No seusínos durante aって ligne! ¡Vamos! 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 La luz. ¡Vamos a ver como un poco! ¡Tres que! ¡Ey, Qasim! ¡Mir, 4 horas! ¡Eso es que se casara! 11 am el día de la el passo la pasaporte tira se la las 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 ¿Quién es mi hija? ¿Quién es mi hija? No, no me ha hecho la hija. No hay nadie. ¡Hasta la 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 madre! Esto está siendo una salvadora de ti mismo que el amor de mi madre. El amor de tu cuerpo de ti. Así que la Bobby de un hombre brindó a mi vestido para tu cama. por ti, te enviaste todo por ti, por ti, te enviaste. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, eso es documents! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que se está Tik por一點! y sus ¿cita tu con知blas ¿cuando mi barato y me pagó entonces hoy nos salimos como voy voy eso ya ya ¿qué ya 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 ha ya 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 ¡Vamos! 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 ¿Hina? ¿Qué pasó, Hina? ¡Vadona! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Hina? ¡Vamos! 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 Vamos! Tenemos que estarホ Kenyan, vamos! ¡Vamos! ¡Eres que el ojo está o no! ¡Hasta! ¿Halo? ¿Hina? ¿Hina? ¿Quién? ¿Quién es? Habla, Habla. Habla. Habla, Habla. 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 Habla, Habla. ¡Era! ¡Ja! ¡Y si usted! ¡Ráchu, aarde 4 de los días de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad! ¿Van a ir a la ciudad? ¡Aguer a la ciudad! ¡¡¡Era! ¡Era! ¿Е lo que ha dicho? ¡Era! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para eso? ¡Sale! ¡Sale! ¡No estoy bien! ¡Señor! una gran obra. Quiero usar una cancha y no se puede llevar aca. Esto es un lago sin un tractor. ¿Quién te parece? te parece que hay aquí y va a llevar aca. hola y salam aleikum a salam care of this KC de obra de la de la de la KC de la 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 la PON CAREGI POLICE COO CAREGI QUE POLITICAL VAALO COO CAREGI YA GUNDO COO CAREGI YA TU APNE HEERON COO CAREGI LEK CARE LA PON CARE CARD CARE 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 ¡Suscríbete al canal! 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 solamente la vida tojar la una cara Si, la cara te haré hey, si, Kassim Ya, te preocupes ¿Va a tí? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se escucha de 1 minuto? ¿De acuerdo? Ten yo, por favor, ¿estos una parada? ¿Hale, Raúl, esta bien hai y yo ya 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la gente que no es nada, ¿no? ¿Pasita para el ambulante? ¿Pasita para el hospital? ¿Era ambulante? ¿Boss? Si se el hospital no se ha llegado, pues ya me mor, ¿boss? 4 wheeles son 102, 2 wheeles son 116, ¿es spí? ¿es bien? ¿es el hospital? ¿Ese es el hospital? ¿es el hospital? ¿Ese es el hospital? ¿gá? ¿es el hospital? Sí, sir, vamos a-tendrías. ¿Ya, si, se me ha dado bien, ¿qué? Pasa, se me parece muy bien, ¿es bien, ¿es bien? ¿es por qué? Voy, voy, voy. Ok, vamos. Hey, ¿viste? ¿Cómo me has managed? Tanti Salam. Salam alaikum, bhai. Hey, ¿viste aquí? No, 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 no. Listen to me. What, Kasim? I've come to your home. You know, you're a big-hunger. You've come here. Hey, John, where are you? I'm asking. Where is Hina? You're ready. bien, no me siento más rápido. No, hijo, no me siento bien, ¿sí que yo no tengo que hacer bunu? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo? Mira, no me preocupes. No te preocupes nada, ¿qué hay que hacer? Empecemos, menos que todo se desculpe. Irá que me ha preocupado mucho. Estoy hablando de la verdad, no me esperaba nada. Mi amor. ¿Tú? ¿No? Hina. no yo no no a 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